Hola, ¿qué tal? Queridas y queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Acompáñenme a ver qué es lo que nos espera para los siguientes tres días. Para el día miércoles 3 se esperan 0 grados como temperatura mínima y como máxima se esperan 9 grados con lluvia débil y cielo parcialmente cubierto. La humedad para este día se espera que sea entre 86 a 89 por ciento y la velocidad del viento se estimará de entre 11 a 20 kilómetros por hora. Para el siguiente día jueves 4 esperamos nuevamente 0 grados como temperatura mínima y 8 grados como temperatura máxima con cielo parcialmente cubierto. La humedad para este día jueves se espera que sea entre 80 a 92 por ciento y la velocidad del viento se estimará de aproximadamente 7 a 9 kilómetros por hora. Y para el siguiente día viernes 5 se esperan 0 grados nuevamente como temperatura mínima y 8 grados como máxima con cielo parcialmente cubierto. La humedad para este día viernes se estima que sea entre 79 a 91 por ciento y la velocidad del viento se esperará de aproximadamente 10 a 14 kilómetros por hora. Y recuerde que si usted quiere ser parte del cuerpo de bomberos debe seguir las siguientes instrucciones. Por favor debe ingresar a la página web bomberosvaldivia.cl tal como se detallan en las imágenes, dar clic en el botón rojo rectangular que dice hazte socio y allí se va a desplegar toda la información que usted necesita para ser socia y socio del cuerpo de bomberos. Recuerde que salvar vidas sí tiene un precio. Y por favor nunca está de más abrigarse nariz, cuello y boquita para evitar enfermedades. Este ha sido el pronóstico del tiempo para la región de los ríos y por supuesto que los invito a que sigan en nuestra sintonía de ATV Valdivia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!